Y ya me estoy cansando. ¡Tres! ¡Eso, eso, eso, eso! Ella no sabe, no sabe, no sabe. No sabe, no sabe. Y... ¡Métete aquí, métete, métete! ¡Tres! ¡Métete, métete! ¡Sorpresa, Florita Vázquez! ¡Sor... ¡Mamita, feliz cumpleaños! ¡No! ¡Te mereces, te mereces, mamita! ¡Sabes qué! Es un cariño, nada más de... ¡Métete aquí va todo el mundo, chico! ¡Te queremos mucho! ¡Ahí! ¡No, es que me he bañado! ¡Yo también me he bañado, era por un hijo! ¡Es Luchito! ¡Ahí está Florita! ¡Ahí está, saluden! ¡Mariachi Vargas! ¡Ahí está, saluden! ¡Mariachi Vargas! ¡Más de vida! ¡Y que sea siempre la misma persona! ¡Muchas felicidades! ¡Fiesta popular! ¡Está limpio el pañuelo, compadre! ¡Sin ti, sí está! ¡Juntos a los Marietachi Vargas esa noche! ¡Y se va la primerita, otra coquita! Luz cuando miro ahí, sí, vidita, hay que se consume Y en el aire se pierde mi vida como el perfume Y en el aire se pierde mi vida como el perfume ¡Palmas! ¡Esas palmitas! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Garzón! 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 ¡Hulla bigote! ¡Ah! ¡A ese garzón de cariño le dicen! ¡Químico! ¿Por qué? ¡Por qué no tiene nada de físico! ¡Chuchale! ¡Alucho de cariño le dice! ¡Se fresco en Mocola! ¿Por qué? ¡Porque tiene una sola bola! ¡Dice! ¡Uf! 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 ¡Las palmitas que suenen! ¡Felicidades! ¡Doña Florita Vásquez! ¡Vale! ¡Achivargas! ¡Y en el aire se pierde mi vida como el perfume! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Muchas gracias Luchito! ¡Feliz cumpleaños para mi hermanita! ¡Para la Florita! ¡Un gran abrazo! ¡En su día! ¡Y en su... No puedo decir otra cosita más! ¡Feliz cumpleaños a mi hermanita! ¡Claro que sí! ¡Un saludo especial! ¡He llegado apenas! ¡Estaba viniendo en burro! ¡Pero el burro se ha escapado! ¡Después en avión! ¡Y se ha pinchado! Bueno pues saludamos siempre y un añito más de aquí de nuestra mamá se podría decir creo que el ejemplo de toda la familia y pues acompañando también con la música y que siga la alegría ¡Vamos vamos Alfonso! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos vamos! ¿No? ¡Al medio! Ya se vienen los taipacos ¡Y dice! No puedo, no puedo porque no te quiero No puedo porque me engañaste Corazón No puedo, no puedo porque no te quiero No puedo porque me engañaste Corazón Júntense un poquito más, más, péguense Eso, ahí está A ver si alguien me lo saca una captura ¿Sale? Jason En cuatro cánovas Esta vez hay dos tortos por si acaso Uno es para, ya sabes, le metemos todo, el otro es para comer Ay, 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 pero igual los dos que muerdan, ¿no ve? Pero sé que se trajiste mayonés Abrete ese ladito, abrete Gracias, mamá Muchísimas gracias a mi mamita que siempre está en mi lado, en las buenas y en las malas Gracias, mamita, te queremos mucho Un poquito, cantamos En el cumpleaños de la florista, vamos Que canten todos juntos porque hoy está de cumpleaños No solamente un artista, una amiga, un ejemplo de seguir Florista Vásquez Happy birthday Canten Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday ¡Las palmas! Ya Alfonso ¡Más fuerte! ¡Feliz! 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 ¡Tres deseos! ¡Tres deseos! ¡Soplamos a las tres, ambas femeninas! ¡Uno! ¡Pucuy! 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 ¡Tres! ¡Sopla, so... ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Feliz! ¡Fuerte el aplauso! ¡Tres! ¡Qué mierda, Don Pancho! ¡Qué mierda, qué mierda, qué mierda! ¡Ya, ya, vamos! ¡Tres! ¡Se va a escapar hoy! ¡Tres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y ya vamos alcanzando! ¡Tres! ¡Beso, beso! ¡Beso! ¡Beso, beso! ¡Beso, beso! ¡Beso, tienes que darle beso! ¡El tortazo que has recibido, Florita Vázquez! ¿Quién empujó? ¡Ey, sí, se ha quedado! ¡Mamá! ¡Te quiero! Y esta canción dice así. Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso, madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tono El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte, madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Esos aplausos Esos aplausos Para mamita Florita Muchísimas gracias Muchísimas gracias Al Mariachi Vargas Un agradecimiento infinito A todo el equipo Y a Fiesta Popular Gracias Me han hecho asustar Bueno, muchísimas gracias No pensé esto Y no lo pensé Y ni lo planifique Así que Ni sabía Gracias, Luchito Y gracias A Mariachi Vargas Muchísimas gracias Por la visita Fuerte el aplauso Felicidades Señora Florita De músico a músico Pues estamos Dichosos nosotros De compartir El cumpleaños De una persona Muy importante Para el medio cultural Que tenemos En Bolivia Una música de peso Como le decimos Felicidades En este día A la de toda la familia El cariño de Mariachi Vargas Y Fiesta Popular Felicidades Muchísimas gracias Especialmente No a Mariachi Vargas Muchísimas gracias Y Don Danilo Muchísimas gracias Por la visita Y espero que no sea La última Claro que sí Luchito Akinaga Pachinistumpuni Tukui invitados Acaipi Acompañe Especación Florita Vázquez Considerado Mayren Chuspay Uj Artista Ica Y música Charangueda Nisrapi A nivel nacional Internacional Akinatajari Mancha Y Cusico Y Nogayupaj Acompañe Y Tardea Y Guipi Kachisipi Y